La sala carecía de una imagen de Berlanga. Yo siento que la pieza que hemos elegido es una pieza muy compleja, donde se ve y donde se advierte el pensamiento o el espíritu de Berlanga. No solamente era difícil de retratar por su postura personal, era normalmente el que controlaba las cosas, el director, el fotógrafo. Entonces conseguir que pose para mí, conseguir llevarlo a un terreno de ese momento con la luz natural que yo quería, en el ángulo que yo quería, en un lado de un balcón. Yo creo que es un retrato que en el acto se vuelve vintage por sus características técnicas y sobre todo porque el negativo está impecable 21 años después. Berlanga para mí es un pensador, quizá mucho más que un cineasta y es un gran cineasta. Es un crítico lleno de inteligencia. De muchos enfoques sociales y eso me hace identificarme mucho con él en mi propio trabajo. Yo siento que el espacio estaba reclamando desde hace tiempo este retrato. Creo que la difusión de este evento puede hacer visible, más visible, la sala Berlanga. Porque es una sala con características audiovisuales de primera y creo que todavía tiene un camino para ser descubierta. Gracias. 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 Gracias.